ay! que están dejando entrar, mira si quieres que volarmee por eso vay! ¿ya ven que bien venías alrededor del mundo? mi mamá como te llamas? yo Aaron Mondale la estrella mira el propio nombre el propio nombre no sacoo mi mamá el artesiano sonших ah pero asi es el chiquito el nombre es chiquito ese chiquito el odiste pa? pues ya en la tarde para tener los siete Sapo, Sapo, Sapo Sapo, Sapo Sapo, Sapo Perrealo, perrealo Sapo, perrealo Sapo, perrealo Sapo, perrealo Sapo, perrealo Siempre emociona demasiado Allá cuando está en un ataco También es lo mismo No, Sapo, Miro No, Sapo Sapo, Miro ¿Ahorita está corriendo? ¿Por qué estamos hablando de él? ¿Por qué está corriendo? No te veas que nos ha ido Hasta se le dio vuelta la gorra Y empezó Es normal la primera vez ¿Pero qué pasa? ¿Tiene miedo a que le guste? Le va a juntar malas Claro que Ahí te lo diré con vos No, mire, me preocupa, Sapo Un día lo agarraron ustedes así Alclararon en sus cuartos palatas ¿A tratar de convencerlos? Sí, se van ¿Cómo se van? 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 Sí, todo fuego, solo una vez Porque no como Si, solo una vez Que le guste ¿Se escucha el consejo? Igual que yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Pero en el baño Dice que ¿Qué punto fue la primera vez? Dice Horrible La primera vez Mi hombre me agarró aquí Y me decía que no me iba a doler Y me iba a caer ¿Qué punto fue la primera vez? ¿Qué punto fue la primera vez? Y aquí va a salir el emocionado Sí, muy malo Hola, amor Qué fácil es otro ¿Qué punto fue la primera vez? ¿Verdad? No, con saliva Sin saliva me va a desploronar bien ¿Qué punto fue la primera vez? Seguílo pues así rapidito No hay Alondra Alondra ¿Dónde hay chocos? Alondra Alondra ¿Dónde hay chocos? Si vos, si alguno de estos chicos quiere salir del clácer ¿Qué consejo le darías? Alondra Bueno, yo les digo Que sean muy machos Mi vida Que esta vida solo es una pedaguela Chocos Donde hay chocos La verdad No hay chocos Y yo no les digo Sí, le gusta ¿Y vos o o o o? Sí, yo era Yo era Sí, yo era Yo no le hició nada Es que nada Vamos ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? ¡Más hermano! ¡Más hermano! ¿Qué es el frío? Mira, mira, una pregunta seria. Aparte del trabajo, ¿qué es el frío? Vamos a ver, ahorita estoy trabajando y no tengo trabajo. No, no salí de noche. No, a mi me gusta trabajar así honradamente. Me voy a coger un tirado o algo así. Yo respeto mucho a las que salen a trabajar de noche porque son mis hermanas igual. La respeto, mil respeto para ella. Igual a mi me gusta que me respeten ella porque yo no me meto con ella. Así va mi amor bello. Pienso bien, pienso bien. ¿Qué es eso? Esto le llamamos a la prensa, mira. Esto te va a gustar. O sea que Alondra, 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 en otras palabras, vos no sos fácil. ¿Vos no sos fácil? Sí, estoy fácil. ¿Y entonces por qué no te vas a trabajar a la esquina? No, no me gusta. ¿Qué te cuesta? Pero si sos fácil. Pero mira, Alondra, el problema es que si sos fácil te puedes meter con uno y con otro, lo mismo te puede pasar. No más que ahí no va a ganar nada. Estoy fácil. A mí me gusta, pero no me gusta. A mí me gusta regalarlo. Me gusta. 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 Alondra, va a que pensar en el prójimo. Ah, David. 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 Es que ella trabaja. Ella trabaja honradamente en el día y en la noche es una donadora. No cobra, no cobra. Donador. Buenas americanas. Donador. 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 Que venga. Con el pasito que va. Ajá. Que los dos. Un pasito. Ajá. Como un pasito. Yo tengo el nivel de la que vengo. Es la capacidad. A las dos y media. A las dos y media, tres. ¿Y se levantan? No, no. Y no hay hombres que te quieren levantar de aquí. No hay hombres que te quieran levantar de aquí. No te dicen. No. Solo regimen. un consejo que tiene 28 años y no conoce nada de nada que le gusta donar mi amor porque ya voy a terminar como calabostos y eso es lo que le aflige claro porque obviamente un hombre diario está bueno va pero un hombre a la cara a la hora no depende cuando sale va cuando sale así un hombre bien rico que a mí me guste como tú pues si mi amor en esta vida todos te haya solución menos para la muerte amigas amigas cuánto ha sido lo más que ha rompido el récord es decir ahora fueron tanto en un día un día es que yo tengo más amistades como amigas y yo les hago la pregunta una tan sola vez fue pero en una ocasión especial andaba borrachita ese día uno tras otro 4 4 4 es que no va viendo ahorita lo sorprendió y lo va viendo y quieres con él y lo quieres conversar con el papá y yo le digo y lo que va a ver a la primera que se coma ese chocobanano se gana 20 dólares no 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 déjelo, déjelo, déjelo déjelo, déjelo demostra tu dote, Alondra ¿déjalo? ¿dónde se burla? y i i i i i no 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 Te vas ganando chiklín, te vas ganando chiklín De una, de una, de una a Londra De una Fondo, 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 fondo Fondo, 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 amiga Vamos, amiga Vamos, amiga Dale, entregártelo ¿Quieres agua? Sin saliva, sin saliva Váyanme hasta el fondo Comételo, comételo Con los cuatro bolitos de la Colombia Si, ya ves No, es muy lápido Hasta adicto, o sea Dale, comételo Eso Eso Llegame, chiklín, te vas ganando chiklín Te vas ganando chiklín Cuéla 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 Chiklín, chiklín Curate, la primera vez que la trague La primera vez que la trague Vamos, chiklín Ya te ganan yo con celo Chiclido, brate hija, brate Traga, traga, traga De una, de una, de una Se lo ganó Amigas, tenés razón, amigas. ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? No. ¿Vos no es el talento? ¿Vos tienes talento? Toma agua, toma agua. El rato es profundo. El talento es mamón.